De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los ensayos Hemos descubierto entrar por la verdadera puerta, eso, por la verdadera puerta vamos entrando, eso es lo importante ¿Y cuál puerta? Ah, la del Señor, pues esa puerta maravillosa, abierta, que está así con sus bracitos abiertos Así entregó su vida para abrirte la puerta del cielo, a ti ya vi ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa puerta? ¿La cerramos? ¿La miramos? ¿Seguimos de largo? ¿O entramos por ella? ¿Y recuerda que nos decía que si entrábamos por esa puerta íbamos a tener una vida tranquila, una vida en paz, una vida llena de amor Abone los problemas, abone el dolor, eso es lo importante, eso es lo importante de creerle ¿Ya? Que dice, estén siempre alegres No cuando le vaya bien, cuando todo resulte, cuando no tengan problemas ¿Qué gracia tiene? Como por ahí dice el Señor, si tú amas a los que te aman, qué gracia tiene Todo el mundo lo hace, lo importante es que tú ames a los que no te aman Entonces ahí se ve la diferencia en el amor del Señor Lo mismo pasa en el sufrimiento, en el dolor Si tú ahí, a pesar del dolor, porque lo sientes, eres humana y sientes el dolor Pero entregado, ofrecido al Señor Y que sabemos que de ese dolor va a pasar Así que, ¿qué más? ¿Ah? Que más que tener esta palabra de Dios Esta palabra que es la que me alimenta Y la que realmente me dice a dónde va Cuál es la puerta Y cómo seguirla Y veamos, ¿ah? Que el Espíritu Santo me ilumina Y mira, hoy día en Juan 10, 12 Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas Palabra de Dios Tan simple como eso Astutos como serpientes ¿Qué significa, hermanos queridos? Que tenemos que estar atentos Porque exactamente Satanás como león rugiente anda buscando para devorarme Para hacerme caer, para llevarme a su redil Entonces, uno tiene que ser astuto Ir viendo Cuidado, prevención Ese camino no es el mejor Esas amistades por ahí No me llevan por buen camino Entonces, tratar de no irme por ahí Buscar la astucia de salirme Sin provocar mayormente problemas Y sencillos como palomas Esa palomita sencilla Humilde ¿Ah? El Señor dice Sean manso y humilde de corazón Como yo lo soy Así que, tremenda tarea Que nos pide el Señor hoy día Como nos dice que seamos Nos dice que seamos astutos como las serpientes Pero sencillos como las palomas Así que, amale Señor, ayúdame a buscar el amor La paz La unidad Y la sencillez que tú nos enseñaste En esta vida Llena de sacrificio Pero a la vez de amor Llena de problemas Pero a la vez de esperanza Con tu resurrección Así que, ayúdanos Señor A tener fe Para creer realmente en tu palabra Camino triste de Maús Camino sin fe ni esperanza Verá al Señor En una cruz Mato mi fe Y mi confianza Camino triste de Maús Camino sin hoy Ni mañana Todo acabó No está Jesús No está su amor Ni su palabra Al peregrino de Maús Le cubre un velo La mirada No camina Solo No ve a Jesús Que le acompaña Soy peregrino de Maús Y quiero ver A mi Jesús Oh Señor Quisiera Que estuvieras conmigo No tengo confianza No tengo fe Y no tengo esperanza No sé cómo acercarme a ti Señor Un velo Un velo De oscuridad Cubre mi rostro Y no sé dónde voy Quisiera Señor Que me tomaras de la mano Y que me guiaras por el camino De la verdad Del amor He clamado a tu santo nombre Señor He gritado a los cielos No te he podido luchar Oh Señor Jesús Ten piedad de mí Quiero estar contigo Quiero sentir tu presencia Quiero ser guiado por ti Señor Siento tus pasos Siento esa presencia divina de ti Eres tú Señor Tú que estás Conmigo Señor Dame fuerzas Dame valentía Dame constancia Esperanza Oh Señor Jesús Qué gracia es estar así contigo Sentir tu amor Sentir tu aliento Sentir lo que eres tú Gracias Señor Gracias Porque no te has olvidado de mí Gracias Porque estás Haciendo revivir Todo mi ser Mi corazón late por ti Señor Y en cada latido Está el nombre de Jesús Es este peregrino Señor Que estaba por muchos caminos Y hoy Estoy en el tuyo Son aquí Solzame en el tuyo Y en cada matado Cuando nos fijé en tuyo Así que神